Siento que me elevo, es tu amor que me sube hasta las nubes Eres todo lo que quiero, y de gritar no me contuve Espero impaciente la mañana, contando las horas, y cada beso que me separa de ti Y mientras tu voz me desarma, cuando dices que me añoras, y yo no imagino una vida sin ti Espero que sientas todo el rote por diciendo, cuando dices que me quieres El corazón se hace leve y grita, param pam 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 Siente todo lo que por ti siento, contigo estoy indefenso, cada vez que tú te alejas grita, param pam 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 Si tú te vas me haces daño, poquito a poco trope en daño Aprende y desaprende voy a tenerte entre mis brazos Y si tu amor me hago pequeño, con tu tonura es insaciable Amor, oh, 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 no Cuando pierdes lo soñado, te das cuenta que has amado No te tengo en el presente y me ahogo en el pasado Tú te fuiste de mi lado, ya no estoy ilusionado Solo te tengo en mi mente, mi corazón se apagó Quiero que sientas todo lo que por ti siento Cuando dices que me quieres, mi corazón se acelera y grita Param, pam, pam, pam Siente todo lo que por ti siento Contigo estoy indefenso Cada vez que tú te alejas grita Param, pam, pam, pam Quiero darte lo que tú me das Pa' demostrarte todo lo que por ti siento Eclipsémonos, mi amor, como la luna y el sol Siendo un solo corazón que para el viento Viviremos este amor como loco sin control Cuando estamos tú y yo no existe el tiempo La pasión se apodera de los dos Cuando hacemos el amor Dentro de tu habitación derrito el hielo Y no, no podría imaginar un futuro sin tu amor Espero que sientas todo lo que por ti siento Cuando dices que me quieres, mi corazón se acelera y grita Param, pam, pam, pam Siente todo lo que por ti siento Contigo estoy indefenso Cada vez que tú te alejas grita Param, pam, pam, pam Tú eres para mí un sueño que no tiene fin La noche entera para ti Me brindo ante tus brazos Estad y llago Denny Well Denny Boys Studio La familia You know